La sorpresiva baja que tendrá Atlas y que se va a un equipo del norte, los rojinegros necesitan reforzarse de cara a la siguiente temporada, pues competirán en dos torneos y en uno de ellos inscribirán historia, ya que será su primera participación en la Liga de Campeones con Kakáv. Sin embargo, el plantel actual podría tener una sensible baja de cara al siguiente torneo, pues Julián Quiñones podría salir del equipo y Santos Laguna sería su destino, de acuerdo con información del Super Gol. Este movimiento obedecería a que en la siguiente campaña los laguneros estarán peleando en la parte baja de la tabla de cocientes y Grupo Orleji quiere evitar pagar la multa en caso de terminar en los últimos lugares, es por ello que se reforzarán con el atacante. ¿En cuánto está tasado Quiñones? De acuerdo con el portal de Transfermark, el colombiano está evaluado con un poco más de 5 millones de dólares, pero al hacer transición ante los clubes del mismo dueño no le costará a Santos adquirirlo. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo qué opinas de este refuerzo que estará llegando a Santos Laguna.